Han pasado cuatro minutos de las once de la noche, nos vamos a ir a un lugar que está lleno de historia, que está siempre relacionado con el extremo de nuestro país, donde se vivieron situaciones históricas, naufragios. También la fundación de una ciudad hace, creo que más de 500 años. De todo eso vamos a hablar con Rubén Russo en un ratito nada más, desde Buenos Aires en nuestro espacio de fotos con historia, porque vamos a llegar a Cabo Vírgenes, allí en el extremo de nuestro sur argentino, para compartir las imágenes y el relato de este lugar. Un relato que va a incluir lo que es la naturaleza, lo que es el faro de Cabo Vírgenes, los animales que se encuentran por allí, la vida de un ermitaño que llegó a ese lugar en busca de oro, y también por qué ese lugar se lo llama el Cabo de las once mil vírgenes. Todo eso lo vamos a hablar con Rubén Russo en un minuto nada más, en lo que es nuestro espacio acostumbrado de los miércoles, fotos con historia. Han pasado siete minutos de las once de la noche, lo que no dimos hasta ahora fue el estado del tiempo en toda nuestra región patagónica. Tenemos en la capital de La Pampa 20 grados en Santa Rosa, con viento del sudeste a 19 kilómetros, en Viedma Carmen de Patagones 13 grados, con viento del sur a 11 kilómetros, y en Comodoro Rivadavia y hacia el sur mucho viento entre 30 y 42 kilómetros y en algunos lugares con lluvia. Tenemos ya la comunicación con Rubén Russo en Buenos Aires, vamos a ingresar en nuestras fotos con historia. Rubén Russo, buenas noches, ¿a dónde nos vamos a ir en estas fotos con historia de hoy? ¿Cómo estás? La audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Rubén, primer encuentro del año, con mucha expectativa, para ver qué lugar tenemos hoy. Bueno, sí, arrancando el año nuevamente, agradezco la nueva oportunidad, y bueno, elegí Cabo Vírgenes, un lugar que lo he visitado alrededor de cuatro veces, por tema de mi trabajo con los faros fundamentalmente, pero porque, bueno, cada vez que sabía más o lo visitaba más, iba conociendo más cosas, entonces fue que me fue llevando una y otra y otra vez a ese lugar que para mí es uno de los lugares míticos de la Patagonia, y que es un lugar que, no sé cómo describirlo, pero es un lugar que, digamos, en el mismo lugar, hay un montón de historias, muy viejas y muy recientes, y no ocurre con muchos lugares en la parte, digamos, histórica, así que, digamos, es mágico por eso. Así es, bueno, estamos compartiendo imágenes a través de nuestro canal de televisión, y también en vivo por Facebook, Rubén, y dentro de todos los lugares que hemos visitado en la Patagonia, quizá este sea el que concentre casi todas las historias y casi todas las situaciones, porque tiene que ver con el mar, con los navegantes, con los buscadores de oro, con una naturaleza muy, muy patagónica, ¿o no? Sí, mira, este, iba a ser un, bien al caso también, iba a ser una suerte de resumen al final de la nota, pero la verdad que es, hoy lo trazaba como un verdadero mapa conceptual, ¿no? Porque ahí vamos desde, voy a enumerar las principales, ¿no? Digo, tener el paso de Magallanes y el nombramiento de lo que es el cabo, desde Sarmiento de Gamboa, con la creación de la ciudad al nombre de Jesús, el faro, que es más contemporáneo nuestro, tiene ciento y pico de años, en la parte histórica, digamos, la vida de Conrado, que vamos a hablar de eso en el bloque 3, si no me equivoco, así es, este, la punta Dungenes, que está ahí a escasos kilómetros, a escasos 9 kilómetros del cabo, y que sería, digamos, la última esquina continental de Argentina, el nacimiento de la, de la mítica y famosa Ruta 40, en el kilómetro cero, está precisamente ahí abajo de, del faro. Claro, también eso. La famosa estancia de los Fenton o de los Benetton, que están en camino, Montegnero, Cóndor, y a su vez, después lo voy a relatar un poquitito mejor, Conrado nos lleva al oro, como buscador que fue él, el oro nos lleva a Popper, un viejo buscador de oro de Tierra del Fuego, Conrado también nos lleva al presidio de Ushuaia, y después voy a contar cómo, y también nos lleva al naufragio del Monte Cervantes. O sea, es un gran mapa conceptual. Genial, genial. Uno, lo tengo escrito así, lo tengo dentro de mi machete, obviamente, porque a veces no me acuerdo todo, lo tengo puesto así como un mapa conceptual. Arranquemos entonces, Rubén, dale, que nos llenaste de expectativa. Bueno, espero que lo haya vendido bien. Bueno, las primeras fotos son las del camino que se hacen desde Río Gallegos hasta Cabo Vírgenes, que hay aproximadamente 140 kilómetros, 130 y pico kilómetros, donde, como dije también recién, se pasan por las famosas estancias, el cóndor y Montedinero, estancias que son fundamentalmente la cría de ovejas de muy buena calidad y con toda la tecnología al respecto. También estamos viendo, vemos en las fotos los típicos, el típico paisaje, digamos, de Patagonia, el encuentro con, el encuentro con, yo no estoy pudiendo ver las fotos en este momento, porque lo tengo tildado, pero el encuentro con guanacos, el encuentro con ovejas, con zorros, con piches, con todo lo que es la fauna que por suerte se deja ver, cuando uno piensa que está en la nada misma, en esa nada misma hay todo, o casi todo. El camino, las experiencias que tuve con el camino no han sido muy buenas, digamos, es un camino horripio que no... Hola Rubén, se nos volvió a cortar, estamos teniendo problemas con los teléfonos, estamos teniendo teléfonos, sí, se cortó realmente, ya hace unos días que estamos teniendo algunos inconvenientes, tanto sea para llamar como después para mantener la línea telefónica, ahí se corta y estábamos justo, justo en el inicio de este relato de Rubén Russo en cuanto a lo que es Cabo Vírgenes. Los elementos que él dio son, por supuesto, muy atractivos. Allí se fundió, se fundó la ciudad en nombre de Jesús hace 500 años, allí nace la Ruta 40, allí vivió hasta su muerte un hombre ermitaño, buscador de oro, del que nos va a hablar dentro de un ratito, descendiente de alemanes del Volga. Allí llegó Magallanes el día de las 11.000 Vírgenes y por eso se le puso Cabo Vírgenes, allí está el faro. Bueno, este mapa conceptual, como nos dijo Rubén, tiene una serie de atractivos en ese lugar que es el que estamos recorriendo con Rubén y que estamos tratando de recuperar lo que es la comunicación desde Buenos Aires. Lo que es Fotos con Historia es este desafío de que Rubén o Diego Promencio desde Bahía Blanca nos hacen el relato de un viaje y estamos apoyados con imágenes que ellos nos envían y así vamos compartiendo lo que son los viajes. Vamos a ver si lo puedo sacar a Rubén directamente por lo que sería un llamado de WhatsApp. A ver si lo puedo... Ahí estamos Rubén, ahora sí nos podemos comunicar otra vez. Nos estabas contando de, bueno, lo que es este mapa conceptual que vas a recorrer en Cabo Vírgenes. Sí, perdón, no sé qué pasa con las comunicaciones, pero bueno, cada vez están peores. No sé hasta dónde me escucharon. Lo que decía era que, bueno, dentro de los cuatro veces que había hecho me había encontrado con un camino que, si bien no era imposible, era bastante complicado en cuanto a pozos y demás. Exacto. Pero bueno, andando, digamos, de espacio, se tarda un poquito más que cualquier otro lugar, pero se llega. Y las fotos que estamos viendo, digamos, ahí en ese primer bloque, bueno, son de, digamos, del camino, pasando por las estancias, como ya lo dije recién. Y bueno, llegando al mismo punto, llegando, ahí se ve la foto del Cabo, propiamente dicho, que es ese acantilado bastante vertical que cae y atrás se asoma el faro. No sé por qué foto van, pero bueno. Sí, 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 sí. El mismísimo cartel donde da el kilómetro cero y el, digamos, el inicio de la famosa Ruta 40, que eso atrajo a muchísima gente más desde que el kilómetro cero fue a partir de ahí. No muchos viajaban hasta esa zona, porque es algo, digamos, es algo el faro o alguno que supiese más o que quisiera indagar más sobre la historia, no había. Y lo que tiene ese lugar también, nombrando el mapa conceptual, es que tiene la segunda, hasta lo que sea, la segunda pingüinera más grande de Argentina. Ah, mi Dios. En cuanto a cantidad de pingüinos, la primera punta tombo y la segunda, barra tercera, porque depende de qué bibliografía tomés, pero, bueno, la mayoría de las encontré como la segunda pingüinera más grande de Argentina. La pingüinera se encuentra camino a Punta Dúrgenes, todo bien pegado contra el mar, entre el Cabo Vírgenes y entre Punta Dúrgenes, que, como te decía, es la esquina, digamos, continental de la República Argentina y el límite, la puntita, digamos, con la República de Chile, que también tiene un faro que se llama Punta Dúrgenes. Claro. Rubén, ¿cuál es el atractivo, ya en el segundo bloque de fotos, cuál es el atractivo que tiene este faro? Bueno, realmente es un faro que está tripulado o tiene gente a su cuidado, como se dice. Es un faro no muy grande, porque, digamos, yo ya en alguna oportunidad lo dije, los faros que están en acantilado ya tienen, digamos, una altura natural que le provee ese mismo acantilado, así que no necesariamente tienen que ser muy altos para poder dar la luz que necesitan para los navegantes. Así que es un faro que tiene aproximadamente 23 metros. Y, bueno, esto de estar vigilado, el tripulado, hace que, bueno, pueda tener un mejor mantenimiento que el de otros. Claro. Y no solamente da la ayuda a la navegación, sino también controla el tráfico de lo que es el paso por el estrecho de Magallanes. Punta Dúrgenes, en Chile, ellos lo hacen por ese lado y nosotros con Cabo de Orígenes por acá. Digamos, ahí está precisamente la embocadura de lo que sería el estrecho de Magallanes. En alguna bibliografía también encontré que se sigue discutiendo si es verdaderamente el límite, digamos, esa punta, si es el límite entre los océanos, cosa que todavía no está muy clara porque hay un tema de plataforma, hay unos temas técnicos que no terminan de, a pesar de los años, no terminan de quedar fijos, pero, bueno, se dice que es el encuentro también de los dos océanos, del Atlántico y del Pacífico. Claro, un faro lleno de historia porque en ese mar que nunca es tranquilo, donde siempre hay viento y frío, ver esa luz desde la costa debe ser en muchos casos la luz de la vida, la luz de la salvación. Sí, la esperanza, imaginate esos lugares, son los lugares más difíciles para navegar, cuantos naufrastios hemos oído y de los que no sabemos ni se sabe absolutamente nada. Y la verdad, bueno, está muy bien cuidado, tiene bastantes instalaciones, ha sido como más importante en cuanto a permanencia militar en su momento, después, bueno, se fue un poco replegando y quedó, digamos, una dotación que es para el cuidado. dentro de esas barracas que había, digamos, hay también una, se ve en una de las fotos al costado del faro, hay una, esas dependencias, las usa, las utiliza desde hace unos años la UMPA para, bueno, para hacer, para albergar científicos y demás que van a ir a hacer estudios o, mismo, de las carreras que ellos dan en la universidad para albergar a estudiantes. Claro. Tienen un lugar donde, bueno, tienen muchísimas habitaciones para que los, una de las fotos está sacado desde la ventana del interior, se ve, es la vista del faro y, bueno, tiene habitaciones de tres o cuatro personas, cocina, un gran comedor, juegos de mesa, bueno, todo ese tipo de cosas. También lo que se ve desde el faro, desde una foto que se ve enrejada, hay un montón de casitas verdes, es un, digamos, es como un hospital de rescate de fauna que se hizo hace algunos años por un naufragio que había habido, no un naufragio, pero una pérdida importante de petróleo, no me puedo acordar del barco ahora, de petróleo por la zona que empetroló a muchísimos pingüinos y muchísima fauna y así como de urgencia y demás, era tanta la cantidad de animales empetrolados que, bueno, se montó eso para poder hacer toda la limpieza y para poder rescatar y asistir a la mayoría de ellos. Y bueno, a partir de ahí se siguió, se siguió, se siguió, creo que se sigue utilizando para lo mismo. Rubén, vos nos prometiste al principio de nuestro recorrido que íbamos a hablar de un hombre que vivió allí solo, buscador de oro, ¿querés que ya entremos en esa parte del relato? Sí, 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 por supuesto, vamos al bloque siguiente, bueno, la persona es Conrado Asselborn, que es descendiente de los famosos alemanes del Volga que vinieron de Rusia allá por el 1800 era uno de los lugares junto con Brasil de los que venían a buscarme mejor suerte. Entre esos lugares de Argentina eran Entre Ríos que varios pueblitos fueron fundados por ellos y bueno, de los descendientes de Conrado se llega a lo que fue digamos su familia él nació en la ciudad de Diamante en el 1916 se crió en ese campo digamos todo lo que era todo lo que era el trabajo era bien 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 de campo digamos todo cosecha de verdura de fruta todo lo que era trabajo con animales cosas que él aprendió con bastante facilidad era bastante dúctil para muchísimas cosas y bueno a temprana edad a los 18 años Conrado bueno junto con todo lo de su camada digamos fue sorteado por el tema del servicio militar y aunque él se salvó el número que le tocó era Baco igual decidió pedir hacerlo en forma voluntaria cosa que no le había gustado mucho a la familia sobre todo porque también lo necesitaban ahí en el campo pero bueno digamos su curiosidad hizo que prevaleciera esa decisión y fue así que entró al servicio militar como voluntario ¿Y cómo llega ahí a buscar oro? Y es es una la verdad que es una larga historia te voy a contar algunas cosas en en el medio bueno algunas de las fotos que están acá como como hablábamos hoy obviamente no son mías fueron son autorizadas por algún autor que ha hecho un trabajo sobre hay muy poca bibliografía al respecto casi nada dos libros y las otras son de bueno de una página extranjera que no vinieron a ver en su momento y que son las que están al lado de la estufa y demás después todo lo que es la parte de la tumba y eso bueno sí es todo parte de de mis viajes a ver por dónde empezar bueno conrado salen del servicio militar en 1937 más o menos se va en su primer baja por por su por su muy buena muy buena conducta este y ahí empieza empieza a trabajar como estibador de de te lo voy haciendo bastante puntual así se va entendiendo empieza a trabajar como como estibador en la anónima digamos ¿no? el gran supermercado de lo que es la Patagonia y la verdad que bueno después va como escalando pasa como auxiliar de depósito y demás está unos meses nunca estuvo en realidad su historia muy aferrado a las cosas muchísimo tiempo no sé no recuerdo bien o no no dice la biografía quién fue que lo que lo tentó para que se hiciera para que se hiciera gendarme de de frontera algo que que bueno era digamos por su por su desempeño en el servicio militar su buena conducta y demás bueno habían visto eso en él y esto es lo que le sugieren ser gendarme digamos en esa época era bastante importante porque era una época también donde había muchos donde seguían los litigios con con chile y demás y bueno él se mete él se mete como gendarme en la frontera él está en el desacamento el zurdo que está más abajo de 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 río turbio este y le dan para patrullar parte de de la de la ruta 40 ni más ni menos este fijate por los lugares que andan ¿no? el cual y que como 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 se destaque qué tipo de trabajo va haciendo ¿está? Sí, 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 sí no, no y además la época Rubén la época en la que andaba por esa zona no, no ni hablar con lo que sabemos aparte de los crudos inviernos de de esos lugares precisamente este bueno está como gendarme no no muchísimo tiempo más él tiene digamos lo mandan como a una misión especial casi un par de años de de estar como gendarme a un lugar que se llama gobernador Mayer porque bueno había había habido durante este un largo tiempo bastante este bastante muertos de de personas por el por el robo de ganado el cuaterismo todo ese tipo de cosas entonces por su digamos por su coraje y por por su saber lo mandan un poco a investigar a ese lugar este es ahí que bueno en uno de los días de esas recorridas de esa zona a él lo viene a buscar uno un capataz de una de las de las estancias de de ahí para avisarle que había que había este había matado a un peón ¿no? a un peón y a su perro entonces bueno él se va con 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 este capataz para ver lo que había sucedido en el camino es interceptado por tres aborígenes que le dan una una buena gata o sea habían visto quién era el que había el que había matado eran dos primos chilenos Juan este era uno de de los fallecidos este y si no recuerdo mal el Pedro se llama el otro este y le dicen para qué lado se había ido y también le dan el dato como que está mal herido de una de las manos este seguramente porque fue atacado piensan que fue atacado por el perro que también lo mató este y bueno el corajudo digamos empieza a seguir empieza a a tratar de pensar para dónde podía podía escapar seguramente escapa para Chile hasta que en un momento este ya era invierno había empezado a nevar encuentra como la huella imaginate también primero tuvo que que imaginarse por dónde él podía ir cuál era el camino más corto por dónde él podía huir y después encontrar la huella para seguirlo claro lo encuentra lo sigue lo sigue perdón lo encuentra este y bueno es así que se produce así como un un tenso enfrentamiento donde donde Conrado es atacado con un cuchillo pero bueno él sabiendo de la peligrosidad este saca un un revólver y lo hiere en el brazo contrario al que tenía lastimado así que prácticamente estaba estaba anulado eh eh bueno obviamente lo arresta este lo lleva para este lo lleva para gobernador Mayer bueno es ahí donde tiene también también digamos como que lo 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 ascienden le hacen un como un festejo este por por digamos por su labor y demás eh después él él deja lo que es la la gendarmería y y se dedica y va para para río turbo para río turbo y empieza a trabajar en la la explotación de lo que serían las minas de carbón que ya estaban descubiertas desde el fin del siglo pasado pero se empiezan a a explotar este más o menos en el 40 por ahí este y bueno empieza a trabajar ahí también eh como en una en un grupo de de elite por así decirlo que se hacían llamar los cóndor de la frontera que eran los que cuidaban todas las instalaciones de de esa explotación de de carbón este y todos se llamaban cóndor y tenían un número asignado era el cóndor 6 este y bueno trabajó ahí también también eh un tiempo cuando se va de ahí este en un te lo cuento más o menos rapidito podemos estar cortos de tiempo muy cortos cuando se va de ahí en una pelea que tienen un bar después pasado de alcohol y demás él mata a un hombre eh por lo mata en defensa propia también porque bueno era un duelo criollo que le dicen a Custillo eh el juez lo envían a a Río Gallegos y el juez decide que lo envían a a la a la prisión de de Ushuaia ¿no? y ahora también encaja esto en el en el mapa conceptual que armamos hoy eh lo mandan nada más ni nada menos que al presidio de Ushuaia este y bueno en el presidio de Ushuaia está ahí poco tiempo este vuelve a salir eh se dedica a otro tipo de tareas eh ahí es donde al poco tiempo también eh él quería llegar a Ushuaia ¿no? como como meta este y digamos se se pone a trabajar con un grupo de gente que estaba empezaba a desguazar eh el monte Cervantes un barco de pasajeros que que había naufragado ahí en lo que es el faro le secreré en Ushuaia se tragó digamos esa roca casi el faro y bueno este se puso a a desguazar ahí eh y después también mientras hacía ese trabajo en otra en otra contienda que tuvo en un bar otra vez por consumido en el alcohol y demás este hiere y mata a otra persona así que bueno es de vuelta trasladado a a al penal de de Ushuaia donde bueno también por este por su buena conducta y demás este no 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 estuvo no estuvo mucho tiempo y ya se queda un tiempo ahí como como carcelero y después ya no estuvo mucho tiempo como carcelero decide en realidad como ir a buscar un lugar tranquilo porque veía que ese tipo de vida le iba a causar muchos problemas o lo iban a terminar matando y es ahí donde empieza seguramente por las noticias del oro digamos se va para lo que es Cabo Vírgenes por más o menos 1950 y ahí es donde se queda ya como buscador aprendiendo el oficio con el único buscador que quedaba en ese momento en el lugar Rubén se nos está terminando el tiempo pero me gustaría pasar al cuarto bloque donde al menos mencionar lo que fue la fundación de una ciudad allí ¿verdad? Sí termino con dos renglones lo de lo de Conrado él se queda por aproximadamente bueno 42 años de ahí muere en 1992 él siempre se valió por sí mismo si no pescaba en invierno salía a cazar zorros vendía las pieles y bueno y él se dio cuenta que verdaderamente no era un lugar para sacar buena cantidad de oro ya ese lugar y ahí también entra Popper nada más ni nada menos ya Popper era como veedor de una de las empresas que iban a sacar oro y había desestimado el lugar así que él pegó media vuelta y se fue se quedaron algunos pocos nada más hasta que se quedó con Conrado y bueno en el 92 él se suicida porque bueno se lastima ya era viejo se lastima a 76 años unas costillas tratando de arreglar unas chapas que el viento le estaba levantando un fuerte viento y él siempre dijo que cuando su cuerpo no le diera más iba a tomar esa decisión así que llevó su rifle a su boca y se suicidó ese fue el final de Conrado y muy cerca de Conrado que es ese ranchito que se ve al pie del faro pintado de color verde no sé si era exactamente eso pero por lo menos es lo que quedó bueno descubrieron que se había fundado la famosa ciudad del nombre de Jesús que fue Pedro Sarmiento de Gamboa que en 1884 había venido a España con muchísima gente esto también cada bibliografía daba una cantidad diferente pero eran por lo menos mil personas que tenían que ser en dos ciudades en esta en territorio en territorio argentino de un lado del estrecho y del otro lado del estrecho sobre Chile San Felipe no solamente para armar un poblado sino para cuidar y vigilar o no permitir el paso también de los navíos ingleses que siempre andaban dando vuelta por ahí una vez ya descubierto el paso de Magallanes claro bueno esto esto fracasó totalmente llegaron 300 y algo de personas de mil y pico que habían que habían salido 23 embarcaciones eran y habían llegado muy pocas 3 si no me equivoco de las cuales quedó una de lo que plantaban no salía nada no había nada para comer porque ahí lo único que comían era la fruta del calafate y algo que podían cazar en su momento así que fue realmente muy muy penoso la vida ahí hace poco leí en una nota que algunos arqueólogos habían descubierto algunos sepulcros del lugar y bueno pero ya estaba corroborado que era el lugar donde hay un par de monumentos que se ve ahí en unas placas algunas vandalizadas que se ve en lo que es el bloque de fotos y ese era es un lugar que no está tan cerca del mar estaba a 2 o 3 kilómetros del mar pero era el único lugar donde había vertientes de agua dulce así que por eso fue enclavado ahí por problemas de agua en principio no tenían pero sí del resto digamos claro Rubén vamos a dejar alguna historia algún otro comentario para enlazarlo con algunas otras fotos con historia porque la verdad que se nos ha terminado el tiempo hay muchísima gente que está comentando la publicación que estamos haciendo en vivo y en directo por facebook Frank Cook dice que inmensas historias mis saludos a Rubén y a Sergio Lidia Vázquez que encantadora su voz que el señor lo bendiga Esther Farid de Mater bella historia para aprender y escuchar Javier Contreras abrazo desde Viedma capital histórica de la Patagonia Diego Promencio dice gracias Sergio Serachu por estos programas patagónicos y también gracias Rubén Russo por tan lindo mensaje dedicado a mí en tu muro la semana pasada agradezco mucho tus palabras que demuestran la clase de persona que sos bueno tenemos gente desde la base Marambio nos han estado mirando Sebastián Alejandro Medina bueno tenemos gente de toda la Patagonia Rubén que nos sigue en estas fotos con historia bueno bueno la verdad que muchísimas gracias bueno obviamente quedaron historias afuera porque es bastante más larga para contar la de Conrado pero ya la ya la la contaremos mejor algo estuvimos hablando algunas cosas a futuro este así que pero bueno pero ameritaba que que hablando del lugar se contara una de las historias digamos principales y bastante recientes de de lo que era el lugar este bueno ojalá que haya que les haya gustado este y bueno agradecerte infinitamente por la por la posibilidad que me diste para para volver a hacer este Foto con Historia Rubén es un placer recibirlos tanto a vos desde Buenos Aires como a Diego Promencio miércoles por medio para esta Foto con Historia que que bueno que nos llevan a estos lugares llenos de 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 historia de pioneros de naturaleza de información de conocimiento así vamos queriendo mucho más a la Patagonia porque la vamos conociendo mucho más a través de ustedes Rubén un abrazo inmenso bueno muchísimas gracias Sergio muchas gracias a la audiencia para estar ahí ojalá haya gustado y bueno nos vemos en en 15 días dale gracias Rubén así estábamos con Rubén Russo en esta primera entrega de él en vivo este año de fotos con historia recorriendo Cabo Vírgenes Cabo Vírgenes